Comenzamos con el desarrollo de la información y nos vamos a Nueva York. Contacto vía Skype con Fabio Ramírez, el exdirector ejecutivo del Centro del Inmigrante en Nueva York. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a BTV Noticias. ¿Qué tal? Gracias, Donina. Buenas tardes. El consulado uruguayo el próximo fin de semana organiza una charla a uruguayos preocupados por las medidas que ha anunciado el gobierno de Donald Trump. ¿Cómo se está viviendo esta situación? Con mucho nerviosismo y como bien mencionas, con mucha preocupación por parte de la comunidad en general inmigrante y particularmente por aquellos que son indocumentados y eso se ve reflejado también en la población uruguaya aquí en los Estados Unidos. ¿Por dónde pasan las consultas que le realizan? Hay mucha preocupación para las personas, por ejemplo, que van a viajar dentro de los Estados Unidos, hacen varias consultas y también fundamentalmente qué pasa con los chicos, ¿verdad? Con los niños en caso de ser arrestados o en caso de ser deportados. Esas son las principales preocupaciones, por lo menos del pueblo uruguayo que nos han llegado. ¿Y qué información o qué respuesta les dan a ustedes? Porque si bien hay un decreto que está en manos de la justicia, hay nuevos decretos, nuevos indicios de que quiere impulsar las deportaciones masivas. Por allí autoridades del gobierno de la Casa Blanca han dicho que no está la CIP, pero el propio presidente lo ha anunciado. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, eso fue parte de la campaña, evidentemente, y esperábamos a priori que fuera parte solamente de la campaña política. Lamentablemente, una vez que el presidente Trump ha llegado al gobierno, ha emitido tres órdenes ejecutivas puntualmente en cuanto a inmigración. Esta semana se liberaron dos memos del Department of Homeland Security, del Departamento de Seguridad Interna, que obviamente complican todas las medidas o endurecen las medidas en cuanto a los temas migratorios, en especial para aquellos que son indocumentados. Eso es bastante complejo de responder y la realidad también de cada estado difiere bastante, dado que Estados Unidos es un país federado, los estados tienen mucho poder también y depende mucho de las leyes de cada estado, las diferentes alternativas que las personas puedan tener. Dentro de las consultas, Ramírez, ¿ha habido casos de que hayan recibido funcionarios de migración, hayan tenido alguna situación o no? Sí, puntualmente nosotros recibimos dos casos puntuales de gente que fue arrestada en estos arrestos puntuales que hubo en las últimas dos semanas y que han dado tanto que hablar. Hubo 41 arrestos en New York, más de 600 arrestos en todos los Estados Unidos y puntualmente a nosotros nos tocó de cerca haber dos familias, en este caso mexicanas, que fueron arrestadas. No se ha dado ningún caso de ningún uruguayo hasta el momento. No se ha dado caso de uruguayos hasta el momento, como bien dices. ¿Hay una idea de cuántos son los uruguayos que tienen problemas de papeles? No hay un número exacto, sabemos que hay alrededor de un número exacto.